Después mi hijo me dice, mamá, mamá, vos viste con él, sí, me digo, que se está tirado ahí el hombre, no, no puede ser, me digo. Y yo ahí me agarró una, ya que de enero no podía salir. Y bueno, después me dijo, sí, mamá, es el hombre, es el hombre. Y yo digo, ¿cómo del hombre? ¿Cómo le van a hacer eso? Era un interdelincuente. ¿Por qué nos cuentan que los robos acá son de todos los días? Todos los días, de todos los días. En la esquina, cada rato, vos no podés hacer los mandados. Es un desastre, es un desastre. No se puede salir más acá, no se puede salir más. Bronca, bronca, mucha bronca, mucha bronca, porque hoy le tocó él, mañana me puede tocar a mí. Y acá, esto no va para más, este es un desastre, un desastre. Estoy sacando el auto, venían dos, no sé si entrar, salir, no sé qué hacer. La verdad que estamos cansados, cansados, cansados. Hermanos, esto, nos decían que esperaron al patrullero 20 minutos, a la ambulancia media hora. El patrullero vino, la científica vino, se quiso cargar el cuerpo y llevar, los vecinos no dejaron. El cuerpo tuvo tres horas acá. Tres horas porque no vino el fiscal, no vino el juez, no vino nadie. Después se presentó el jefe de la policía, habló, dio una charla, dijo que se haga una solución y se fueron. No sé qué solución dieron. La verdad que la gente le avisaron porque por el on-jax se identificó el auto que estaba en la villa de San Pete. Se avisó y no fueron a buscarlo, porque dicen que no podían. Porque tienen miedo, no quieren entrar a la villa. Gracias. Gracias.